Pobrecita mi comadre Pobrecita mi comadre Por andas en fiesta en fiesta Por andas en baile Por andas en fiesta en fiesta Por andas en baile Su mamá se lo decía Mi hija no vaya a la calle Su mamá se lo decía Mi hija no vaya a la calle Que por allá andes maldito Que mete la bomba Que por allá andes maldito Que mete la bomba de aire A toda niña que mira Él le va hablando de amor A toda niña que mira Él le va hablando de amor Homanoito de flores Que parece un chupaflores Homanoito de flores Que parece un chupaflores Él vive en su vereda Él no hace ningún telito Y en su cucu nuco carga Él carga un secretico Descarga la seguidora Él carga el rompecaminos La sangre del domineo Y el corazón de azuleo Ahí Ahí que sintió Que la cama se cayó Se acabó ferretería Acá me palo No servía Ahí Él corre como un venado Vuela como un pajarito Él corre como un venado Vuela como un pajarito Y en su cartera Y en su cartera carga Un papelito escrito El nombre de su mujer El nombre de su chiquito La que me quiso, me quiso La que no, no le hago fuerza Deja en la que ella se vaya Pa' cuando ella de la vuelta Yo le pongo la mirada Pero que derranca Sabes le gustar Más la bomba de aire Que comido y pesal Pero que derranca Sabes le gustar Más la bomba de aire Que comido y pesal Pero que derranca Sabes le gustar Más la bomba de aire Que comido y pesal Pero que derranca Sabes le gustar Más la bomba de aire Que comido y pesal Pa' pa' Harold Vázquez Muchas gracias Te lo vean Te lo vean Lali Te lo vean Más la bomba de aire Te lo vean Sabes le gustar Estigua Nilor io officers Tan 时